Cerca de 5 mil nicaragüenses marcharon este domingo desde el Parque Metropolitano La Sabana por las principales calles de San José de Costa Rica hasta llegar a la Plaza de la Democracia pidiendo por una nueva Nicaragua. Con pancartas que decían Viva Nicaragua Libre, Vivan Nuestros Héroes Caídos, Vivan Nuestros Presos Políticos, los manifestantes buscaron levantar su voz. La gran unidad nicaragüense en el exilio se dio cita a la gran marcha por la unidad y la liberación de Nicaragua. 60 organizaciones que están acá en Costa Rica viviendo como refugiados o exiliados víctimas de la persecución política del régimen de José Daniel Ortega Saavedra nos dimos cita para iniciar el proceso de unidad de todos estos movimientos y articulaciones que se levantaron en contra del dictador desde el pasado 18 de abril del año pasado. Los manifestantes además exigieron a Ortega su inmediata salida del poder porque consideran que es un presidente sin pueblo. Nosotros repudiamos su mandato, no queremos más en el poder, destacaron los asistentes. Además los marchantes agradecieron al gobierno y al pueblo costarricense por mostrarse solidarios en la crisis sociopolítica que vive Nicaragua. Costa Rica nos abrió las puertas y desde ese día miles de nicaragüenses han tenido que buscar cómo salvaguardar sus vidas para esperar el momento para el retorno y creemos que hoy y ahora son esos momentos que todos los nicaragüenses unidos y decididos para regresar por la patria estamos dando todo el proceso de articulación que se necesita para conformar la gran unidad de nicaragüenses en el exilio. Desde abril del año pasado Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y docenas de miles en el exilio según organismos humanitarios.